En el marco del Día Naranja, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Delegación Hidalgo, instaló la Unidad de Género e Inclusión. Asimismo, realizó la firma de convenio con asociaciones civiles, a través del cual jóvenes con discapacidad contarán con un espacio para desarrollar sus habilidades en el ámbito laboral de esta dependencia. Derivado de los hechos ocurridos en la comunidad de Tepojaco, en el municipio de Tizayuca, en donde un incendio en la empresa Agroquímicos Tridente S.A.D.C.V. provocó alarma en la población, por indicaciones del gobernador Omar Fayad, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, expuso que se realizó la limpieza de cinco centros escolares. Se revisaron 380 viviendas para descartar la presencia de agentes químicos y se informó y orientó a las personas para saber qué hacer en caso de contingencia. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que aún se encuentran entre 40 y 50 personas bajo los escombros.